Desde el 30 de septiembre que la familia no vive en paz. Eiber Cortés Gutiérrez, esta persona que se encuentra desaparecida desde el 30 de septiembre en el departamento de Tarija. El número de contacto, por favor, el 787-06-44-0. Lastimosamente esta persona ya no está con sus seres queridos. El tipo de vestimenta lastimosamente se desconoce.